Hola, soy Gino Vargas, gerente de ventas en Latinoamérica. Hoy vengo a presentar la impresora Insignia DNP, la RX1HS. Esta impresora es ideal para minoristas de fotografías y fotografías profesionales. La RX1HS es la más económica y rentable y su bajo costo de insumos y su alta gama brinda la mayor capacidad de impresión y su rendimiento es excepcional. La RX1HS cuenta con un aumento del 20% de velocidad, que permite que los usuarios puedan producir impresiones de 10x15 en 12,4 segundos o hasta 290 impresiones por hora. Su diseño resistente y duradero ofrece capacidades de impresión de 700 impresiones de 10x15 y 350 impresiones de 15x20, así como la capacidad de imprimir en tiras de fotografías de 5x15. Además, tenemos una impresión cuadrada de 15x15. La impresora cuenta con un modo exclusivo de alta velocidad de 300x300 dpi y un modo de alta resolución en 300x600 dpi, en acabados brillantes o matricos, utilizando con el mismo papel. Su gran capacidad de impresión es clave, su diseño resistente y duradero, la RX1HS responde a todos los requisitos para un rendimiento excepcional, para lugares de impresiones de fotografía de eventos, locales o remotos. Además, la impresora RX1HS tiene una variedad de insumos complementarios. Este conjunto de soportes puede producir tamaños de impresión de 5x15, 10x15 y 15x20, lo que proporciona una amplia gama de resultados. La impresora RX1HS son compatibles con una variedad de aplicaciones de 4book y impresiones fotográficas instantáneas. Esto permite una puesta en marcha rápida y una alta productividad. Para más información, no dejen de visitarnos en dnpforo.com en versión español y también nos encontramos en redes sociales como dnpforo Latam y dnpforo México. Gracias y hasta la próxima.